Movimiento de los dedos de la maja, ¿sí? Esas son articulaciones. La muñeca, los hombros, obviamente... ¡Están robando a la... Están robando a la casa de la maja. ¡Ponga a la casa de la maja! ¿Dónde? Están robando a la casa de la maja. ¡Llame, llame a la policía! ¡Llame, llame! ¿Y cuál es la dirección o algo? ¡Están robando! ¿Qué pasó? ¡Sí, sí, sí! ¡Ponga a la computadora! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé dónde es la casa! ¡Llamen rápido, vean! ¡Pero, ¿dónde es la casa? Sí, hola, o... ¡Domi! Yo no sé dónde es la casa. ¿Cuál es la dirección? ¿Y quién? Es por las... Por los taskis diservantes. ¿Alguien tiene el número del papá o de la mamá? Yo tengo el número de la mamá. Llámale, Juli. Llámale, llámale, llámale. Llámale, llámale, llámale. Llámale, llámale, llámale. Llámale, llámale, llámale. ¿En dónde? Oye, oye, puedes decir...